China declaró que el oso panda ya no es una especie en peligro para convertirse en vulnerable. El número de este gracioso y simpático animal llegó a los 1.864 ejemplares en el país asiático. El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente chino indicó que también se han mejorado las condiciones de vida de los antílopes tibetanos o los siervos del padre David. El nivel vulnerable es el quinto en la escala. Difiere de las categorías extinto, extinto en estado salvaje, en peligro crítico y en peligro. Una buena noticia para la conservación de las especies en el mundo. Se registraron 886 casos más de coronavirus en la provincia, 298 pertenecen a la ciudad de Corrientes Capital, 124 a Goya, 59 a Esquina, 51 a Bellavista, 43 a Paso de los Libres, 34 a Santa Lucía, 31 a Mercedes, 28 a Curuzucuatía, 19 a Virasoro, 18 a Montecaseros y 18 a Mocoretá, siendo los municipios que más sumaron en la última jornada. Con este rebote de contagios, vuelven a crecer las hospitalizaciones graves. Los activos ahora alcanzan a 4.396. Hay 267 internados en el hospital de campaña, 64 en la unidad de terapia intensiva, 61 de ellos con asistencia respiratoria mecánica, todos con pronóstico reservado. Los acumulados fallecidos suman 1.333. Hubo 3 decesos más, 2 mujeres y 1 hombre. Hubo 19.423 nuevos contagios y 457 muertes más por coronavirus en el país. Los fallecimientos ahora se ubican en 97.439. Hay, por el momento, 5.546 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Las camas están ocupadas en un 64,6% a nivel nacional y en un 62,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. Según las cifras actualizadas de la OMS, el mundo acumula 4.011.889 muertes por coronavirus y más de 185,5 millones de casos. Parte rumbo a Beijing un nuevo vuelo para atraer otras 768.000 sinofar. Durante todo el mes de julio arribarán 8 millones del inmunógeno chino. Desde el inicio de la campaña de vacunación ya se recibieron 27.615.730 inmunizantes. Según los datos del monitor público, fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 25.911.143 inoculantes. Argentina ocupa el puesto número 18 entre las naciones a nivel mundial que más administró vacunas hasta el momento. Murió Carlos Alberto Reutemann. Tenía 79 años. Había nacido el 12 de abril de 1942. Considerado un campeón sin título. Fue una de las figuras deportivas convocantes de la década de los 70 e inicio de los 80. No logró nunca conquistar el campeonato de Fórmula 1. En 1981 salió segundo a un punto del brasilero Nelson Piquet, siendo el piloto número 2 de la escudería Williams, cuya figura principal era Alan Jones. Al año siguiente se retiró de la competencia. En el año 1991, a los 49 años, inició su actividad política en el partido justicialista de la mano del presidente Carlos Menem. Ejerció como gobernador de Santa Fe por ocho años, desde 1991 hasta 1999. En 2003 fue elegido senador nacional hasta su fallecimiento. En el 2015 se alió a Cambiemos. Actualmente era oposición al gobierno de Alberto Fernández. El último 3 de junio se le asignó al INVICO un reajuste de partida presupuestaria de 9.002.839 pesos para afrontar el pavimento urbano de la avenida Iberá entre Arequipa y Paisandú. La obra, ejecutada por la empresa Arca Construcciones, fue denunciada penalmente a finales de 2019 por sospechas de sobrefacturación. En esa oportunidad, el tramo a pavimentar de solamente 450 metros y una sola mano fue presupuestado en la friolera de más de 30 millones de pesos. Nacía en Paisandú y culminaba en Igarzábal. El monto era medio mucho. Tras una advertencia periodística, se estiró 250 metros más hasta Arequipa, sumando a un total de 650. Igual, la inversión seguía siendo alta para los metros a cimentar. Tenía que terminarse en 180 días, pero demoró más de dos años. Se abrió un expediente en la Fiscalía número 6. Se pidieron informes al Ministerio de Obras Públicas por el excesivo costo. La respuesta, que demoró meses, no fue satisfactoria. La causa finalmente se durmió y ahora se desayuna con 9 millones más. Corrientes recibirá 34.050 dosis de Sinopharm y Sputnik, 19.200 de la China y 14.850 de la rusa. Con esta cantidad ya se pisa los 700.000 inoculantes arribados a la provincia, sobre un total de 720.000 habitantes a vacunar. A partir de mañana, los mayores de 25 años podrán descargar su turno para la inmunización. Estarán disponibles para Capital, Paso de la Patria, Riachuelo, San Cosme y Santa Ana. Se detectaron al menos tres positivos en personas demoradas de la Comisaría 18, ubicada en el barrio 17 de Agosto. La cepa de Manaos mantiene en vilo a Goya. El martes hubo otras 11 derivaciones al Hospital de Campaña desde esa localidad, entre ellas un menor de 16 años. La segunda ciudad provincial ya suma 110 muertos por COVID y más de 5.000 contagios. El Superior Tribunal rechazó el planteo del Partido Justicialista que ingenuamente buscó que la justicia local anule la convocatoria del 29 de Agosto a elecciones provinciales. Cada una de las intentonas del PJ no fueron aceptadas por el fuero electoral en todas las instancias. Donde manda Capitán, no manda Marinero. Como anticipó desde hace tres semanas atrás Noticias Tarahui, el ex intendente Fabián Ríos camina a convertirse en el candidato a gobernador del justicialismo correntino. ECO más vamos corrientes presentarán sus candidatos el próximo lunes. Aún no se devela quién acompañará en el binomio oficialista a Gustavo Valdés. Siguen en danza los nombres de Sofía Brambilla, el eterno Pedro Brear Pokar y un ex jefe comunal, posiblemente Henry Fick, como prefiere Ricardo Colombi, para blindar la fórmula con exponentes solo del radicalismo. Jeff Bezos, presidente de Amazon, marcó un nuevo récord en su patrimonio personal al superar los 211 mil billones de dólares. El empresario de 57 años ganó en un solo día 8,4 billones de dólares. Ocurrió el martes cuando las acciones de su empresa se dispararon un 4.7% tras el anuncio del Pentágono que cancelará un contrato con Microsoft de vendedor de libros a convertirse en el hombre más rico del mundo. Este jueves habrá una mínima de 16 grados y una máxima de 29. El cielo estará deslejado y habrá un buen clima en la ciudad de corrientes. Lavate siempre bien las manos y nunca deje de usar el barbijo. Evitemos el contagio.